Hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos otra vez al canal Cybertronix Hoy para mostrarles como pueden localizar muy rápidamente su teléfono en la página del buscador Google Como pienso que algunos entraran por la prisa de encontrarlo, vamos directo al grano Pues es bastante sencillo con el buscador de Google Entramos a la página y en el cuadro de búsqueda le vamos a poner donde está mi teléfono De hecho ya está por aquí, nos lo sugiere Google Lo selecciono y ya me menciona ahí que ya lo está buscando Y aquí ya sale el lugar exacto donde lo encontró Bueno no tan exacto, aquí dice precisión de 22 metros pero creo que es un poco más Yo le calculo unos 60-70 metros de donde dice que está Pero si es bastante de todos modos cercano a donde lo tengo el teléfono Aquí de inmediato ya nos salen dos opciones, hacer sonar y recuperar Le voy a dar a la de hacer sonar y voy a acercar el teléfono para que lo escuchen Le tuve que dar al botón de encendido del teléfono Para que dejara de sonar, eso también nos puede servir no solo en caso de robo Si no en nuestra misma casa, si no lo encontramos y tenemos una PC a la mano Desde ahí podemos buscarlo Si queremos observar más opciones le podemos dar doble clic en el mapa Y aquí ya nos sale más a detalle el mapa y la ubicación aproximada Acá otra vez nos vuelve a salir lo de reproducir sonido Aquí proteger dispositivo le doy clic aquí Y me va a pedir mi, aquí si me pediría otra vez mi cuenta Y ya me pide permiso para bloquear el dispositivo Y que se salga de la cuenta en el dispositivo Y este de mero abajo es ya muy extremo Es para borrar todos los datos del dispositivo Si ya no tenemos esperanza de recuperarlo Y tenemos información sensible, le damos aquí Y nos elimina todo el contenido Y como nos dice aquí, después del proceso ya no se podrá ubicar el dispositivo Para hacerlo que nos pida nuestra cuenta Aquí mismo en la PC para borrar los datos Voy a dar al otro botón que dice recuperar Nos pedirá nombre de usuario y contraseña Y le damos siguiente Y aquí también me da opciones Aunque son algunas más que en la otra parte donde entré Aquí por ejemplo me da la opción de bloquear el teléfono Y aquí me muestra como va a aparecer en la pantalla Más o menos el bloqueo Aquí puedo ponerle una contraseña para bloquear la pantalla Aquí está este mensaje Pero lo podemos cambiar por otro Que lo mejor sería dejarlo Está muy adecuado Si se nos perdió Incluso pues si sabemos que nos lo robaron Aquí le podemos poner unos cuantos insultos al sujeto que nos lo robó Para que cuando menos se vaya insultado Aquí como opción podemos ponerle algún número de teléfono Al cual pueden llamar para que nos lo regresen Que muchos dirán Aquí en México no regresa nada Pero yo he tenido suerte Y ya me regresaron una vez un teléfono que dejé olvidado Entonces yo creo que a lo mejor en un porcentaje pequeño Pero si habrá gente que regrese el teléfono Gente honesta Y acá ya está para bloquear También podemos intentar llamar al teléfono Otra vez nos muestra aquí salir de la cuenta en el teléfono También nos podemos comunicar con el proveedor de telefonía Y otra vez la opción más extrema de todas diría yo Que es borrar los datos Clic aquí pues ya nos va a ir guiando Ya en caso de que no tengamos esperanza de recuperarlo O que sean muy sensibles los datos Pues de inmediato irnos aquí Ahí hay que sopesar que es más importante Si dejar pasar un tiempo y recuperar el teléfono O que alguien que no deba vea datos sensibles Pues como ven es muy rápido Espero les sirva Y haya sido de su ayuda Ustedes también me pueden ayudar Compartiéndolo en sus redes sociales Suscribiéndose al canal Y dándole like al video Y una cosa que se me ha pasado Suprimí hasta la intro del canal Por lo mismo para que si tienen prisa De inmediato vean como se localiza el móvil Hasta la vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video